No, 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 no sé, no, es algo que no. Oye, pero antes de que avancemos quiero contarte algo. De la terapia pasada, tú me hiciste una programación negativa para que yo pudiera hacer un cierre energético con una persona. Tú me dices en esa terapia, nos vamos a ir dos años más adelante y me dijiste, no lo veo. Vámonos un poquito más de para atrás. Entonces ya lo vi, está hospitalizado, lo está atendiendo una monjita, no sé qué tal, doctor, tal cual, todo como usted me lo dijo, así pasó. Él había hecho un cáncer del seno y le hizo metástasis al hígado. Y ya él terminó muy postrado, muy malito. Y cuando su merced dijo, o sea, yo fui el 13 de diciembre de 2013. Y usted dijo dos años después que ya no lo veía, o sea, ya no estaba en este plano. Él se muere el 7 de noviembre del año 2015. ¿Permites compartir esa experiencia que estás diciendo? Bueno, pero si me pixelas la cara, porque es que es algo... ¿Le pixeló la cara? Todo lo que usted quiera lo pixeló. Sí, sí, señor. Sí, pixelando todo. La voz también, porque pues es... No, pues ¿quién le va a reconocer la voz? ¿Qué es la fecha? En 722 millones de habitantes que hay aquí, en este lado de América. Bueno, pero póngale cuidado. Gracias a eso que su merced hizo, nosotros nos pudimos despedir. Y él pudo hacer su proceso de enfermedad y todo, y yo le pude hasta donde pude. De hecho, la última conversación que nosotros tuvimos, la anterior a la última, porque la última ya fue para despedirnos. Él me dijo, yo me acuerdo de su regresión, me acuerdo que ahí se resolvió un tema, pero es algo que no se me está en la cabeza, y yo sé que usted sabe mal de lo que me está diciendo. Entonces llegué y le dije, mira, lo que pasa es que aquí en esto, a veces le salió, pues que tú ya no vas a estar en este plano, tú tienes que cerrar y no sé qué tal, y él pudo cerrar su tema, y yo también, doctor. Si no lo hubiera cerrado en ese momento, hubiera sido terriblemente doloroso para ambas partes la despedida. Bueno. Pero sí, o sea, me impresionaste mucho, o sea, y que yo le pude decir, o sea, le pude decir, mira, no, ya en este momento no vas a estar en este plano, tienes que arreglar los problemas que tienes en tu casa, tienes que arreglar los problemas que tienes, bueno, que tienes que arreglar, y ya, imagínate. Entonces fue muy bonito, ¿no? Y estoy muy agradecida contigo por eso. Porque donde no hubiera sido así, el dolor realmente hubiera sido muy muy grande, muy muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!